Hola, bienvenida, bienvenida y bienvenido. Aunque solemos ser, soleis ser mujeres en este tipo de webinar y demás eventos que nosotros llevamos a cabo, pero también he visto algún caballero por ahí, entonces me permitiréis que hable en femenino, teniendo en cuenta que entiendo que la mayoría que voy viendo por aquí soy mujeres. Un placer, un grandísimo placer recibiros. Esta es la primera webinar que hacemos nosotros por nuestra cuenta. Siempre hemos hecho otra webinar organizada por otras entidades, pero ninguna la habíamos llevado a cabo nosotros y es para nosotros un honor que estéis aquí con nosotros porque, bueno, llevamos 10 años y como celebración a estos 10 años es una de las causas por las que queremos estar más cerca todavía de las personas. Vamos a esperar un poquito antes de comenzar por más personas que puedan ir incluyéndose. No me he presentado, yo soy Pepe Olmedo, soy psicólogo sanitario, soy músico y musicoterapeuta. Estoy en Granada, en una ciudad maravillosa, yo digo la ciudad más bonita del mundo, pero ¿qué voy a decir yo? Pero es una ciudad muy bonita. Quien no la conozca, le invito a que la conozca y sé que hay muchas personas de diferentes lugares del mundo en esta webinar. Entonces, bueno, con más motivos, daros la bienvenida. Sé que hay, por encima, hemos estado comprobando cómo esta webinar ha llegado personas de Argentina, han llegado personas de Chile, de Colombia, de Ecuador, personas de México, de Perú, de Estados Unidos y, por supuesto, personas de España. Para nosotros es un gran honor que hayáis recibido esta invitación y que sepáis que es la primera que queremos ir haciendo de diferentes temáticas, no solo hablando de la música, sino también hablando de otras cuestiones que vayamos viendo interesantes. Como decían, yo soy psicólogo, aquí está conmigo, parte de mi equipo. Somos un equipo de tres personas. Por aquí, por el chat, podréis ir hablando también con María, María es mi hermana, y Arón, Arón Rodríguez, compañero mío. Ellos, la verdad que los tres somos los que estamos al pie del cañón con Música para Despertar. Imagino que muchas de vosotras sabréis quiénes somos, qué hacemos. Probablemente otras personas no hayáis oído hablar de nosotros y sea la primera vez. Música para Despertar nace hace diez años, prácticamente cumplimos en este año el décimo aniversario, donde, bueno, yo cuando he tenido la suerte de muy pequeño estar en contacto con personas con Alzheimer, porque mi madre ha sido directora de centros de mayores, y a mí me ha llevado a los diferentes centros donde ella trabajaba, y yo desde muy pequeño he estado en residencia, en centros de mayores. La verdad que creo que gran parte de mi vida la he pasado en centros de este tipo, por tanto, probablemente por eso me gusta tanto estar con personas con Alzheimer, con otras demencias, y ahí nació todo, todo nace desde que yo soy pequeño, desde que la música, por supuesto, es una parte fundamental de mi vida, que os voy a contar. Hoy hablaremos de aspectos muy importantes detrás de la música. Para mí la música siempre ha sido algo fundamental en mi vida, pero desde que veo el efecto y el poder que tiene la música con personas con Alzheimer, personas con Parkinson, personas con alguna otra demencia, la verdad que yo ahora la música la veo de una manera mucho más, bueno, mucho más completa y viendo que tiene una cantidad de posibilidades, que creo que es importante que las compartamos con los demás, porque ahí nace música para despertar. Cuando yo estudio psicología, después me voy a una residencia donde trabajaba mi madre, y ahí estuve de voluntario muchos años, y en ese voluntariado fue cuando empezamos a experimentar con la música. Vimos unos estudios científicos que había en diferentes lugares del mundo, y la verdad que quisimos llevar esto a centros de mayores. Yo empecé en una residencia, a partir de ahí esto la verdad que se ha ido haciendo muy grande, no significa que nosotros tengamos fácil sobrevivir, porque en el fondo somos una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual la verdad que sobrevivir estos 10 años está siendo muy complicado. Pero sí podemos asegurar que en estos 10 años hemos llegado a muchísimas personas, y hemos podido ayudar a muchísimas personas, profesionales, familiares, cuidadores, personas con demencia. La verdad que para mí eso es algo muy grande, porque desde que yo soy pequeño, si algo yo he observado es que tenemos que atender de la mejor forma posible a nuestros mayores. Por desgracia ya no solo a nuestros mayores, sino que cada vez vamos viendo casos de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, de inicio precoz, antes de los 65 años. Esto cada vez está siendo también más común, ¿no? Pero es cierto que nosotros normalmente nos dirigimos a personas mayores y creemos que debemos mucho a estas personas, porque son las personas que han hecho que nosotros estemos aquí, son personas que han hecho posible la sociedad en la que nosotros estamos, sea cual sea nuestro país, ¿no? Yo creo que las personas mayores deben ser, deben estar muy bien atendidas y debemos hacer todo lo necesario por ello. Entonces, poder ver cómo la música va a mejorar el estado de personas con Alzheimer y personas con otras demencias, para nosotros es un gran placer poder acercarnos a todo esto. Habrá personas que nos hayáis conocido por alguno de nuestros vídeos, porque, bueno, hemos tenido la suerte de que alguno de nuestros vídeos ha dado la vuelta al mundo. Y digo la suerte porque el objetivo, en cierto modo, de Música para Despertar, uno de los objetivos es ayudar a concienciar y a sensibilizar a más personas de la importancia que tiene la música, de la importancia que tiene un trato centrado en cada persona, centrado en cada historia de vida, porque entendemos que cada persona es única, entendemos que cada historia de vida es única. Y, por tanto, pensamos que la mejor forma de acompañar a una persona con Alzheimer o con otra demencia es a través de un trato personalizado. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos. La música va a ser una excusa más para trabajar las historias de vida dentro de las personas con demencia, porque ya sabemos que la música puede permanecer incluso en fase avanzada de la demencia. Yo la verdad que cuando yo comencé es porque yo había visto un vídeo en Estados Unidos y se ve el efecto de la música con auriculares en una persona con Alzheimer. Yo la verdad que me quedé muy sorprendido, porque es cierto que yo creo que cualquier persona que estamos cerca de personas con Alzheimer o que trabajamos en centros de mayores, esto ya lo sabemos, porque es muy fácil ver a una persona con Alzheimer que a lo mejor no se acuerda del nombre de su hijo o no se acuerda de su fecha de nacimiento. Sin embargo, empiezo a cantar yo una canción que sé que a lo mejor es conocida para estas personas y cantan conmigo. A lo mejor cantan la letra, a lo mejor simplemente la tararean, a lo mejor simplemente se emocionan. La cuestión es que observamos que la música puede permanecer. Hay cosas que no se pierden en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Siempre hablamos de que las emociones perduran hasta el final. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Es cierto que hay veces que las emociones predominantes pueden ser positivas y es cierto que hay veces que las emociones predominantes pueden ser negativas. Ahí es donde entra también la música. Porque ya veréis que la música puede tener un efecto positivo hacia personas que a lo mejor estén pasando por momentos de aislamiento, pero también va a ser muy positivo hacia personas que a lo mejor estén pasando por momentos de agitación. Es algo muy común en esta enfermedad. Es muy fácil ver a ciertas personas que no paran de moverse, que no paran de hacer cosas. Hay una conducta muy habitual que es la deambulación errática. Son personas que caminan sin parar y si tú les preguntas que a dónde van, no saben a dónde van, no tienen un rumbo fijo, no saben de cierto modo a dónde se dirigen. Esto se denomina deambulación errática. Y esto lo encontramos en gran cantidad de personas como Alzheimer. Y ya sabemos que la música, si es una música adecuada, si es una música que conecte con la historia de vida de la persona, que tenga relación con su historia de vida, esta música puede hacer que la persona se calme, incluso que la persona se siente, podemos gestionar de mejor forma momentos relacionados con la agitación. La verdad que son muchos los beneficios que podemos encontrar detrás de la música. Hoy os podré trasladar algunos de estos beneficios. De todas formas, quiero que también veáis este webinar como el comienzo de algo más. Ya sea porque podáis estar más en contacto con vosotros, ya sea porque podáis hacer algún curso con nosotros, porque os interese el resto de webinars que vayamos sacando. Nuestra idea es poder compartir todo lo que vamos descubriendo, porque vemos la necesidad de llegar a cuantas más personas sea necesario. La enfermedad de Alzheimer, sabemos que es el tipo de demencia más común. A mí me veréis que hablo mucho de demencia, hablo mucho de Alzheimer. Todo esto lo explicamos en nuestros cursos, como es lógico. Pero la enfermedad de Alzheimer es un tipo, al final es una enfermedad que acaba causando demencia. El término demencia senil, por ejemplo, es un término que todavía vemos que hay personas que lo usan y es un término que está totalmente desfasado. No podemos ya hablar de demencia senil, teniendo en cuenta que hace referencia a la senilidad, a la última etapa de la vida. Y puede parecer que una persona, por acercarse a esta última etapa de su vida, va a desarrollar una demencia. Cuando esto no es cierto, una demencia no va a ocurrir por el hecho de hacernos mayores. Es cierto que la esperanza de vida es una de las cosas que hace que tengamos más personas con demencia a nuestro alrededor, porque es cierto que la demencia actúa en más personas mayores, pero no por el hecho de ser mayores. Quiero entender, creo que es importante que eso lo tengamos en cuenta. En un envejecimiento normal no ocurren este tipo de cosas. Puede haber ciertos deterioros, por supuesto, acompañados con la edad, pero no vamos a desarrollar una demencia por hacernos mayores. Sí es importante que si tenemos ya ciertos síntomas, si ya tenemos personas cercanas que los tengan, cuanto antes empecemos a trabajar con estas personas mejor. Y cuando digo trabajar es hacer estimulación de muchas maneras. En nuestro caso la música es una de las grandes herramientas que nosotros defendemos, pero porque ha sido la clave en nuestro día a día para nosotros. Nosotros, cuando todo empezó, quisimos dirigirnos a personas con enfermedad Alzheimer en fases más avanzadas, porque en los centros de mayores observamos que son las personas que se quedan un poco fuera de todo lo demás. Son personas que a lo mejor no tenemos tantas herramientas, no tenemos tantos recursos que sean útiles con ellos, y por eso a veces se quedan fuera de muchas actividades. Sin embargo, nosotros dijimos, teniendo en cuenta que los estudios científicos defienden que la música puede permanecer incluso en fases avanzadas de la demencia, vamos a usar la música en esas fases y vamos a intentar encontrar resultados. Si encontramos resultados con personas en etapas avanzadas, obviamente podréis entender que en personas en fases más leves va a ser más sencillo. Yo siempre voy haciendo una distinción entre casos y personas que se encuentran en fases más leves de demencia y personas que se encuentran en fases más avanzadas, porque eso va a hacer que el tratamiento y el acercamiento que yo tenga con la persona sea distinto. Por ejemplo, en nuestros vídeos vaya a ver que usamos los auriculares con mucha frecuencia, con personas con Alzheimer y con personas mayores. La verdad es que yo nunca se me habría ocurrido usar auriculares con una persona muy mayor, porque a lo mejor no es un objeto que tenga demasiada relación con su historia de vida. Sin embargo, conforme va avanzando la demencia, una de las cuestiones que más se perjudican es la atención a una persona con un Alzheimer avanzado, le puede costar mucho tiempo y mucho esfuerzo mantener y fijar su atención en una tarea concreta. Entonces, es posible que la música, si la ponemos con altavoces externos, le llegue a la persona, pero la persona desconecte muy fácilmente y tengamos que estar constantemente reconduciendo su atención. Esto ya pasa en otros momentos del día. O sea, si acompañáis a una persona con demencia avanzada, podréis observar, a veces también pasa en casos más moderados, pero podréis observar cómo en el momento de la comida hay personas que a lo mejor están comiendo y se quedan quietas. Y tenemos que, en cierto modo, reconducir su comportamiento. Tenemos que volver a recordar que estábamos comiendo y volver incluso a iniciar el movimiento de su mano. No digo que le demos de comer con nuestra propia mano. Esto solo lo hacemos ya en fase muy avanzada donde la persona ya no puede coger una cuchara por sí misma. Mientras la persona puede coger una cuchara por sí misma, es muy importante que mantengamos su autonomía. Esta va a ser otra de las cuestiones que nosotros trabajamos mucho con música para despertar. Para eso también usamos la música, ¿no? Porque, como decía, con auriculares observamos que a lo mejor la persona focaliza mejor su atención en tareas concretas. Hay personas que a lo mejor durante la comida, si tenemos cierta música puesta en los auriculares, están más centrados en la comida y pueden comer de mejor forma. Esto lo hemos estudiado con ciertas personas. Habrá otras personas que a lo mejor le pongamos música y empiecen a cantar. No digo que no. Por eso es importante, en nuestro caso, creemos que es fundamental la formación. Y nosotros ofrecemos mucha formación a profesionales, a familiares, pero porque entendemos que no todos los casos son iguales y tenemos que entender un poco también la psicología que hay detrás de esta enfermedad. Porque no todo va a ser la música. Para nosotros la música, podemos decir que es clave, es una de las grandes claves en todo lo que nosotros hacemos, pero no todo en la música. Para seguir con este tema y contaros un poco más, quiero mostraros un vídeo, un vídeo que probablemente ya hayáis visto. Es un vídeo que probablemente os suene. y quiero que lo veamos juntos porque os voy a hacer partícipes de algunos momentos importantes en este vídeo que consideramos que muestran muy bien el poder que tiene la música. Este vídeo, para aquellas personas que lo hayáis visto y para aquellas personas que a lo mejor no lo hayáis visto, es uno de los vídeos más famosos que tenemos. Esto fue durante una formación en un centro de mayores, en Alicante, en un lugar de España, en la comunidad valenciana, y nosotros hacemos formación en centro de mayores. Yo suelo ser yo el que va al centro de mayores, intentamos dar formación a todos los profesionales posibles, intentamos incluso dar formación y talleres informativos para familiares, porque también creemos que los familiares tienen y tenéis un papel fundamental en todo esto. Este vuestro familiar en un centro de mayores o en vuestro domicilio, creemos que la música también va a ser una herramienta brillante en esos casos. Y entonces, cuando vamos a la residencia, a centros de mayores, centros de día, asociaciones de familiares, y hacemos estas formaciones, también nos gusta llevar a cabo sesiones prácticas con personas con demencia. Hacemos un estudio de cada persona, hacemos un estudio de su historia de vida, intentamos contactar con las familias, si es que hay familiares, porque hacemos un poco de detectives musicales. Tenemos que descubrir que música escuchaba esta persona cuando tenía entre 15, 25, 30 años, porque esas son las canciones que mejor se guardan en el cerebro de una persona con demencia. Entonces, se hace indispensable conocer aspectos de su historia de vida, desde su fecha de nacimiento, hasta datos importantes, como dónde ha vivido esa persona, qué se ha dedicado. Todo va a ser importante en ese análisis. Hay veces que tenemos personas con familia cerca, hay veces que no, y que nosotros tendremos que ir haciendo de detectives. En este caso, conocimos a Marta, que es la persona que veis en pantalla. Marta, cuando era muy joven, cuando era una niña prácticamente, tuvo que irse a Cuba. Y en Cuba aprendió danza clásica, aprendió a ser bailarina de ballet. Fue una gran bailarina de ballet que después pasó muchos años en Nueva York. Y en Nueva York fue la primera bailarina de diferentes compañías de teatro, y de diferentes compañías de ballet y de danza clásica, donde interpretaba grandes obras, como por ejemplo, El Lago de los Cisnes. Nosotros, en esta residencia, tuvimos la oportunidad de a Marta poder acercarle de nuevo a una de estas canciones tan importantes en su historia de vida, como es El Lago de los Cisnes. Muchos habréis visto este momento, porque este vídeo, en 2020, se hizo viral y llegó a más de 170 países superando las 100 millones de reproducciones y ayudando a concienciar a muchas personas no solo de lo mucho que todavía tienen que aportarnos las personas con Alzheimer, sino también del poder que tiene la música y el poder que tiene el arte. En este caso, Marta, ella pasaba por una enfermedad Alzheimer en una fase moderada, todavía podía hablar con nosotros y tener una conversación, porque hay fases posteriores donde el lenguaje verbal es posible que se vea ya deteriorado. En este caso, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal estaba permanecido. El lenguaje no verbal nosotros le damos mucha importancia, porque cuando encontramos a personas en fase muy avanzada de la enfermedad, donde el lenguaje verbal es posible que se pierda o se deteriore, el lenguaje no verbal, que también está muy relacionado con las emociones, todavía permanece. Entonces, quiero que veamos este vídeo junto, sobre todo por haceros partícipes de algunas cosas que ocurren en él y que consideramos importantes. Por ejemplo, al comenzar, veis que lo primero que hace es decirme que le suba el volumen a la música. Esto es lógico, como veis, nosotros estamos trabajando con auriculares y empezamos con un sonido bajo, preferimos que sea la persona, si es que puede decirlo, que nos diga que le subamos el volumen, si no nosotros iremos haciendo pruebas hasta ver que la persona está reaccionando a la música. Y una vez que le subo el volumen a la música, quiero que os fijéis en su cabeza, porque ella, con su cabeza, dice que no. Ha dicho que no, con su cabeza ha negado. Yo, sinceramente, poniéndome un poco en su lugar, creo que en este momento que ella niega con la cabeza, está viniendo a ella muchísimos recuerdos, recuerdos de su vida, recuerdos de, en este caso, no solo porque la música tenga ese poder, sino porque encima esa música tenía relación con su historia de vida profesional, era lo que ella se había dedicado toda su vida, a bailar. yo entiendo que probablemente ella, por su cabeza, estaba pasando muchas emociones y probablemente cuando ella me dice que no, con la cabeza, me está haciendo ver que a lo mejor no está preparada para enfrentarse con sus recuerdos. A lo mejor no quiere dejarse llevar por sus recuerdos, porque en cierto modo ella compara su momento actual con el momento pasado y a lo mejor ve que en el pasado pues ella podía actuar y podía vivir de otra forma. Ella en su día a día era una persona que vivía con, pues bueno, con cierta tristeza, cierta tristeza que le hacía, por ejemplo, no querer participar en ciertas actividades y gran parte de esa tristeza ella la llevaba a sus piernas, porque nos decía que para ella no poder mover sus piernas, no poder mover sus pies era algo muy importante, teniendo en cuenta que ella había sido bailarina, podemos entender que para esto ella era muy importante y ella verse en una silla de ruedas y ver que su autonomía no es la adecuada, pues bueno, esto para ella pudo ser algo muy complicado. En ese momento en el que ella ha negado con la cabeza y en cierto modo ha dicho que no, fijaros que yo lo que hago es coger su mano le doy un beso porque esa era la relación que ella y yo teníamos, esto no lo hago con todas las personas y lo hago con personas con quien tengo esta relación, pero ella ya parece que se deja llevar con la vida. con la vida. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quienes nos sigáis en redes o quienes conozcáis más vídeos de los que tenemos, porque os recomendamos que si os gustan nuestros vídeos podéis meteros en nuestro canal de YouTube, que la verdad que ahí tenemos mucho contenido que vamos generando desde hace 10 años. Y por suerte hemos tenido la oportunidad de encontrarnos a muchas personas que nos regalan momentos tan mágicos como este. En este caso es una bailarina, por tanto creo que llama mucho la atención. Es algo que ver cómo hace esos movimientos, ver cómo conecta con la música de esa forma. Esto hizo que su día a día fuera mejor, porque ella expresaba a través de la música, expresaba a través del baile y esto ayudaba también a gestionar momentos complicados. Hemos tenido personas como Marta que han sido bailarinas, a lo mejor otras personas que hemos acompañado han sido costureras y lo que han acabado escuchando mientras estábamos escuchando las canciones. Todo esto también nos recuerda que en la enfermedad de Alzheimer hay cuestiones que no se pierden. Como decía antes, las emociones perduran hasta el final. Esto creo que es obvio y lo vemos en los vídeos y lo vemos en las personas que tengamos a nuestro alrededor con demencia. Pero también hay otras cosas que no se pierden. Por ejemplo, hay ciertos procedimientos que si la persona lo ha hecho muchas veces, como en este caso bailar, si a lo que ella se ha dedicado es a bailar, probablemente el baile le pueda seguir saliendo de una manera más espontánea que a otras personas. Hay personas que incluso en fases avanzadas de demencia hacen cosas con sus manos, que a lo mejor no entendemos, pero cuando nos paramos a mirar en su historia y sabemos a qué se ha dedicado la persona, vemos que está haciendo movimientos relacionados con labores que siempre ha llevado a cabo. Por tanto, también va a ser parte importante del acompañamiento a personas con Alzheimer y otras de demencia que intentemos seguir haciendo, que lleven a cabo ciertas actividades con sus manos, no solo poner la cabeza en cuestionamiento y no solo hacer ejercicios que tengan que ver con la memoria, con la atención, con los aspectos cognitivos, sino también ejercicios que tengan que ver con otras dimensiones de la persona. Cuando nosotros nos acercamos a una persona con Alzheimer o otra demencia, decimos que no solo es la música, sino que es la música y es la actitud que tenemos nosotros como profesionales, como familiares, como cuidadores, como acompañantes. En el vídeo que hemos visto, en el vídeo de Marta, si quizás yo lo dejo todo en manos de la música, cuando Marta ha estado escuchando la música con sus auriculares y ha dicho que no con la cabeza, si yo no hubiera estado al lado suya en ese momento, probablemente Marta, en el momento en el que dice que no con la cabeza, lo siguiente que hace es coger los auriculares y quitárselos. Porque claro, en cierto modo, se da cuenta de que si se quitan los auriculares, está quitando en cierto modo el elemento emotivo, en este caso, que le está llevando a otros momentos de su vida. Porque esa canción, que no está escogida por casualidad, sino que está escogida teniendo en cuenta su historia, esa canción actúa también desde la reminiscencia y desde la reminiscencia hace que ella pueda volver a ciertos recuerdos o pueda volver a ciertas emociones asociadas a esas canciones. Por eso decía, si yo a Marta le dejo simplemente a ella sola con sus auriculares y su música, es posible que haya un momento tan emotivo como este en el que ella se quite los auriculares o no quiera escuchar la música. Sin embargo, si nosotros estamos cerca con una actitud adecuada y sabemos acompañar adecuadamente su estado, su momento, nosotros obviamente usamos herramientas basadas en la psicología, basadas en la musicoterapia y desde la psicología entendemos muy bien el lenguaje no verbal de la persona. En ese momento yo entendía que a Marta le tenía que hacer ver que yo estaba ahí con ella y de ahí que yo coja su mano y yo le haga un contacto directo y un contacto más cercano porque es una manera no verbal de decirle a Marta que yo estoy ahí con ella y que entonces no va a tener que encontrarse sola con sus recuerdos, sino que yo voy a acompañarla también en ese momento y juntos vamos a poder llegar a sus recuerdos y a sus emociones. Una vez que Marta se ha dejado llevar por la música y por el baile, yo he estado en un segundo plano. Ya no es tan necesario que esté yo en un primer plano porque el momento es el momento de la persona. Yo ahí soy solo un acompañante, soy solo un facilitador, por así decirlo. Soy alguien que está pendiente de lo que está ocurriendo para hacer que ocurra de la manera más óptima. Nosotros, para ello, como decía antes, solemos llevar a cabo formaciones. Formaciones porque entendemos que es importante que entendamos muchos de los detalles que hay detrás de la demencia. Aquí estoy hablando mucho del Alzheimer, por ejemplo, pero el Alzheimer no es la única causa de demencia. También tenemos la enfermedad de Parkinson, también tenemos la demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia vascular. Tenemos muchos tipos de demencia y la música va a ser positiva en cada tipo de demencia. Sin embargo, con una persona con Alzheimer probablemente voy a aplicar la música de una manera y con una persona con Parkinson lo voy a aplicar de otra. No solo porque cada persona sea distinta, sino también porque cada enfermedad actúa de una manera distinta en el cerebro y, por tanto, los objetivos terapéuticos que a lo mejor yo puedo marcarme para ser distinto en una persona con Alzheimer que en una persona con Parkinson. Una de las cuestiones también importantes es que entendamos que esto no es musicoterapia. Lo digo porque muchas personas cuando nos escriben nos hacen ver que están muy interesados en la musicoterapia y esto tiene mucho que ver con la musicoterapia. Eso, por supuesto, tengo que dar la razón. Pero realmente solo podemos llamar musicoterapia a una aplicación terapéutica de la música si está llevada a cabo por un profesional formado en musicoterapia. Si nosotros somos algún otro tipo de profesional que no esté formado en musicoterapia, si somos auxiliar en enfermería, si somos médicos, si somos fisioterapeutas, si somos psicólogos, ¿podemos hacer uso de la música? Por supuesto. Esa es mi respuesta. Habrá otros profesionales que a lo mejor digan que no. Mi respuesta es que sí, que la música está al alcance de todos. De hecho, cualquiera de nosotros la aplicará y la aplica en su día a día. Yo me pongo mínimamente como ejemplo, pero no soy el mejor ejemplo porque yo la verdad que soy una persona, soy melómano, soy adicto a la música. Yo necesito música, pero la necesito y la busco de forma diaria. Y no solo eso, sino que tengo mis listas de reproducción, tengo mis canciones preparadas para diferentes momentos y para diferentes emociones y diferentes objetivos. Porque entiendo que la música va a tener objetivos muy distintos en función del momento del día, en función de las emociones de la persona que la está escuchando. Entonces, os decía que no llamemos musicoterapia a todo lo que hacemos relacionado con la música, también por ser fieles a nivel profesional. La musicoterapia solo puede ser aplicada por especialistas en musicoterapia. Eso no significa que no podamos usar la música, significa que probablemente no vamos a usar la música de una manera tan profesional como la va a hacer un musicoterapeuta. Un musicoterapeuta, yo por suerte he tenido la oportunidad de formarme en musicoterapia. Aquí en España es un máster que hay que hacer después de haber llevado a cabo una carrera, por ejemplo, en mi caso psicología y después hice, aparte de otro máster, hice un máster en musicoterapia. Y claro, si no hemos hecho estos másteres, si no hemos hecho estos estudios, podemos hacer uso de la música, pero es conveniente que no la llamemos un musicoterapia. Porque no estaremos haciendo musicoterapia, no sé si me explico adecuadamente. Pero sí hay algo que vemos que es muy recurrente y me parece importante dejarlo claro. Hay otros países, como por ejemplo Argentina, donde musicoterapia directamente es una carrera, una carrera de varios años. Aquí en España es un máster que yo hice en dos años, pero en Argentina hay una carrera entera para musicoterapia. Por tanto, entendamos que no podemos decir que estamos haciendo musicoterapia, pero sí estamos haciendo un uso terapéutico de la música. Sí estamos haciendo ciertas sesiones musicales que van a tener un beneficio en las personas que acompañar. Antes hemos podido ver los comentarios que nos vais dejando por el chat. Os recuerdo que si tenéis ciertas preguntas, nosotros ahora responderemos a las preguntas que podemos ir respondiendo oportunas para poder ayudaros un poquito más en todo este proceso. Una de las preguntas que veo que se repite de manera constante en muchos lugares es por qué usamos auriculares. He respondido ya en cierto modo a eso al inicio, pero quiero responder de una manera un poco más, conociendo más, viendo más detalles de lo que nos vais preguntando. Preguntáis si se puede usar, si se puede poner la música de forma externa. Entiendo con altavoces, con reproductores externos, por supuesto. Yo siempre voy a defender que tendríamos que administrar la música de todas las maneras posibles. Y esté en la fase de la enfermedad que esté la persona. Sin embargo, en una fase más avanzada, como decía antes, por los problemas de atención que puede tener la persona, va a ser conveniente que usemos los auriculares. Porque vamos a llegar mejor a la persona y la persona va a responder mejor a la música. Sin embargo, en fases más leves, podemos hacer uso de los auriculares, pero también podemos hacer uso de altavoces externos. Aún así, aunque pongamos altavoces externos y la persona responda a la música, yo también usaría los auriculares en ciertos momentos. Y sobre todo si estamos en una fase leve, donde todavía podemos hablar mucho más con la persona, podemos hacerle partícipe, podemos hacer que entienda para qué estamos usando esos auriculares. Porque poco a poco podemos ir haciendo que la persona se familiarice con ellos. No esperemos a llegar a fases más avanzadas, donde a lo mejor el lenguaje verbal es más complicado y es más difícil, hacerle entender a la persona por qué quiere usar los auriculares. Si empezamos en etapas iniciales, la persona cuando llegue a fases más avanzadas, ya va a saber para qué son los auriculares. Porque también siguen aprendiendo a través de la emoción. Y van a haber emociones positivas que despiertan la música que acaben siendo asociadas a los auriculares. Entonces, mi recomendación es que lo hagamos de muchas formas. En casos avanzados, también a veces usamos los altavoces. Tampoco penséis que somos muy estrictos con el tema de los auriculares. Entonces, nunca vamos a forzar a una persona, porque también hemos encontrado personas que no quieren auriculares. Y incluso personas que muestran molestia, a lo mejor por el volumen, a lo mejor porque en sí los auriculares les molestan. Es cierto que son pocas personas de las que solemos atender. La gran mayoría acaba aceptando de buena forma los auriculares. Pero siempre también tendremos casos de personas que no quieran auriculares. Hay personas que a lo mejor simplemente lo hacemos cantando. Yo empiezo a cantar una canción, normalmente los estribillos de las canciones, porque son las partes que más conocen o que más recordamos con mayor facilidad, y veo si la persona responde. Esto también va a ser una prueba muy útil. Vayamos descubriendo ciertas canciones, ciertos estribillos, y vayamos probando. A la hora de que podamos establecer la lista de reproducción de la persona. Nosotros al final, nuestro objetivo es poder elaborar una lista de reproducción, o varias listas de reproducción, centrada en la historia de vida de la persona. Y a ser posible, que vayamos descubriendo qué canciones pueden ser positivas para trabajar diferentes objetivos. Como decía antes, entiendo que está mucha información que vamos dando. Y entiendo también que, bueno, sois conscientes de que hace falta formarse si queremos llevar a cabo todo esto de mejor forma. Voy a ir leyendo también en el foro, que veo que habéis dejado alguna pregunta más. Por ejemplo, nos preguntáis a la hora de seleccionar las canciones, que si siempre lo hacemos de forma individual. La verdad es que sí. Sí y no. Os tengo que ser claro. Empezamos siempre de forma individual. Pero empezamos siempre de forma individual por la persona que tenemos delante. Básicamente porque entendemos que cada persona puede tener unos gustos concretos. Es cierto que en personas de cierta edad, personas muy mayores de cierta edad, que han tenido acceso a menos recursos que a lo mejor los que tenemos a día de hoy, las canciones se repiten de una persona a otra. Y va a haber muchas personas que respondan a ciertas canciones. Hay canciones que han dado la vuelta al mundo. Bésame mucho. Es una canción que, saliendo de México, ha dado la vuelta al mundo. Es la canción más presionada de la historia. Y por tanto, Bésame mucho va a ser una de las canciones que pueda ser muy útil con personas con cierta edad y con personas con demencia. Cielito lindo. Otra canción también mexicana que ha dado la vuelta al mundo y que es recordada por muchísimas personas. La cuestión es llegar a esas canciones, a esas canciones que no solo por ser canciones muy conocidas, sino también por ser canciones que tengan relación con la historia de vida de la persona. A lo mejor, aquí en España, por ejemplo, es muy distinta la música que se escucha en unos lugares a la música que se escucha en otros. Si yo voy viajando de norte a sur en el país, encontraré música muy distinta. Pero igual que vamos a encontrar en otros países, en otras ciudades. Si me voy a Argentina, es obvio que voy a dejarme llevar por el tango y el poder que tiene el tango. Que, por cierto, el tango es muy usado con personas con Parkinson, porque tiene muchos beneficios también, motores, que ayudan en el día a día de la persona. Entonces, nosotros, efectivamente, las listas de reproducción las hacemos de forma individual. Eso no quita que una vez que hemos trabajado de forma individual con cada persona, hagamos parejas, hagamos grupos, y podamos trabajar con un grupo de personas que tienen unos gustos similares. Y esto va a ser útil también, porque vamos a poder trabajar las relaciones sociales, por supuesto. Entonces, son muchos los detalles que vamos encontrando, y son muchas las cuestiones que entiendo que tenemos que tener en cuenta, pero la verdad es que yo creo que es tanto lo que todavía podemos aportar a personas con demencia, y es tanto lo que ellos todavía pueden aportarnos a nosotros, que si podemos hacerles vivir mejor hasta el final de sus vidas, va a ser una gran ayuda. Nosotros también, por ejemplo, acompañamos a personas que están al final de la vida, que están llegando al momento final de sus vidas, a procesos finales de vida, también les acompañamos con música. Y hemos vivido experiencias impresionantes, que han hecho que todo nuestro concepto de la música y de las personas sea muy distinto. Yo recomiendo que, no solo de las personas con demencia que tengáis alrededor, sino de cualquier persona querida que tengáis cerca, y por supuesto empezando por vosotras mismas, que vayáis haciendo vuestras propias listas de reproducción. Es posible que ahora mismo no lo necesitéis, es posible que ya las tengáis hechas, hay muchas opciones, ¿no? Pero no hablamos solo de personas con Alzheimer o personas con demencia, también hablamos de que hay muchos estudios científicos que hablan de personas que han tenido un accidente de tráfico, personas jóvenes, y a lo mejor se han dado un golpe en la cabeza, un golpe importante. Y esto ha hecho tener ciertas dificultades, o han hecho perder ciertas capacidades. Y la música también ha sido útil en este tipo de casos, en este tipo de personas. La música yo creo que es útil y es práctica para cualquier persona. Por eso creo que es una oportunidad de trabajar con nuestros seres queridos cercanos las listas de reproducción de su vida. Quiero compartir algunos momentos más de los que hemos vivido con música para despertar, por haceros partícipes, en este caso con una de las canciones también más importantes que hemos podido encontrar toda la vida del gran Antonio Bachín. ¡Claro! Esto te interviene mucho, no importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría, pero siempre, pero siempre, pero siempre, pero siempre. ¡Claro! ¡Claro! No es de plato, de nada, de amor, si todo lo demás es lo que nos falta. La verdad que toda la vida de Antonio Machín es una canción muy emotiva, es una canción que con muchas personas nos ayuda. Yo creo que en su momento Antonio Machín aquí en España por ejemplo tuvo una relevancia importante. Sabemos que en otros países de Latinoamérica también. Una cosa bonita entre España y Latinoamérica es que compartimos. Hay muchos artistas de Latinoamérica que han llegado a España. Obviamente Carlos Gardel, Los Panchos. Hay muchísimas referencias, pero también hay muchas referencias de artistas españoles que han llegado a Latinoamérica. Por eso nosotros siempre desde Música para Despertar tenemos una especial atención no solo a las personas que se encuentran en España, sino también a las personas que se encuentran en Latinoamérica, en otros países como los que hemos comentado anteriormente, como México, como Argentina, como Ecuador, como Perú, como Colombia, como Chile. Son muchos los países que nos siguen. Tenemos, bueno, nos sentimos muy honrados de que sean tantos países los que siguen nuestro trabajo y nuestra labor social. Y también creo que tenemos que facilitar las cosas en otros países donde a lo mejor la situación pueda estar más difícil, como está en España o como pueda estar en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, esto va llegando poquito a poco a su final, dado que esto al final es una pequeña webinar que nosotros queríamos compartir. Queremos que seáis conscientes de que esta no va a ser la única. Queremos ir haciendo más webinars, queremos ir compartiendo más detalles de lo que hacemos. Queremos ir también hablando de diferentes temáticas, no solo conmigo, sino también con otros profesionales que os puedan acompañar también en este camino tan importante. Asimismo, tengo la gran alegría de poder comunicaros que por haber estado en este webinar, las personas que habéis aguantado hasta el final, escuchándome y escuchando un poquito las vivencias que hay detrás de música para despertar. Como entendemos o interesa esta temática, como entendemos puede ser importante para vosotros, vamos a presentaros un descuento muy importante en nuestra formación. Nosotros, aparte de formación presencial, tenemos diferentes cursos de formación online. Tenemos una formación completa que hemos dividido en dos meses de duración, la hacemos en dos partes distintas, para facilitar que lo podáis llevar a cabo en diferentes momentos. Cada persona lleva a su ritmo. Es un curso, la verdad, muy completo y yo invito a que seáis parte de este curso. La verdad que a mí se me hace hoy, como es una webinar donde estamos muchas personas, no he podido escucharos. Se me hace, me da tristeza, no poder daros palabras, no poder daros voz. Esto lo hacemos en nuestros cursos. En nuestros cursos no solo tenemos una plataforma online donde vais viendo mucho contenido, sino que también estoy yo y está nuestro pequeño equipo detrás. Hacemos videoconferencias donde intercambiamos con vosotros muchas más experiencias y donde dialogamos mucho más de lo que a lo mejor estamos dialogando hoy. Pero sí haceros ver que como no queremos que el coste de nuestros cursos sea un impedimento para que más personas podáis llevarlo a cabo, cuando acabemos esta webinar, que os mandaremos el enlace a la webinar, por si queréis verla en otro momento, o para aquellas personas que os hayáis apuntado a la misma pero no hayáis podido asistir, os vamos a mandar un enlace desde el cual podáis recibir un descuento muy importante en la formación. Se trata de un descuento que hacemos posible solo durante siete días porque no tenemos la infraestructura suficiente como para poder mantenerlo mucho más. Pero durante estos siete días, a partir de que os mandemos el mensaje, podréis adquirir la formación completa música para despertar con un 40% de descuento. La verdad que pensamos que es un descuento bastante considerable. Este descuento será solo aplicable al curso tutorizado. Si entráis en nuestra página web que yo queráis hacer el curso con nosotros o no, os invito, obviamente, a que visitéis nuestra web porque creo que podréis encontrar mucho contenido. Es una página web totalmente nueva. Este año hemos renovado nuestra imagen, hemos renovado todo lo relacionado con nosotros. Y aquí podréis encontrar nuestros cursos. Esta oferta del 40% la encontraréis en los cursos tutorizados. Tanto el curso por separado de cada uno de los niveles como el curso completo lo podréis encontrar con un descuento del 40% si lo hacéis tutorizado. Tutorizado quiere decir que me vaya a tener a mí en la videoconferencia, vaya a poder hablar conmigo. Son varias horas de videoconferencia donde nosotros podremos compartir con vosotros muchas más experiencias. Y bueno, creo que es un curso muy completo. La verdad que vamos teniendo muchos alumnos, tanto familiares como profesionales. Aclaramos muchas dudas en la web, pero no obstante, si tenéis otras dudas que puedan ir surgiendo o si tenéis otras necesidades, será bueno que nos lo hagáis saber. Este descuento, como decía, del 40% solo será aplicable a los cursos tutorizados porque también tenemos los cursos libres. Los cursos libres tienen un precio inferior teniendo en cuenta que no hay tutoría por nuestra parte. Es simplemente el contenido para que vosotros lo llevéis a cabo en el tiempo estipulado. Por nuestra parte, obviamente yo siempre voy a defender que hagáis los cursos tutorizados porque para mí es un placer conoceros y es un placer acompañaros en este camino. Y también porque entiendo que habrá dudas que vayan surgiendo conforme vayamos viendo el contenido de los diferentes cursos y esas dudas será un placer aclararlas por parte de nuestro equipo. Entonces, bueno, como decía, esto poco a poco va llegando al final. Voy a leer de nuevo aquí en el foro, por si acaso hay alguna otra cuestión que os pueda responder. Hay una consulta, por ejemplo, leo por aquí una persona que dice que es estudiante de psicología y que si ha pasado en algún momento que debido al impacto emocional que tiene la música, después se resistan a quitarse los auriculares. Entiendo como que quieran que dejemos los auriculares más tiempo. Efectivamente, esto pasa, esto pasa y pasará muchas veces. Nosotros normalmente llevamos a cabo sesiones musicales de 30 minutos. Hay veces que con algunas personas en estados más leves hacemos sesiones más largas y hay veces que con personas en estados más avanzados hacemos incluso sesiones más cortas. Porque se ve que puede ser positivo hacer sesiones más cortas en casos más avanzados. Pero, por supuesto, encontramos muchas personas que cuando nosotros vamos a quitarle los auriculares, cuando ya decimos que se va a acabar la sesión, quieren que mantengamos la música más tiempo. Por supuesto, siempre que podemos y siempre que lo vemos adecuado, hacemos caso a la persona y le dejamos más tiempo más tiempo la música. Pero siempre que no vayamos a generar ningún tipo de malestar. También teniendo en cuenta que cuando llevamos demasiado tiempo unos auriculares puestos, podemos tener alguna molestia. Yo siempre os diré que las pruebas yo las hago siempre conmigo. Cuando yo voy a usar un auricular con una persona con Alzheimer, esos auriculares, antes de usarlo con esa persona, ya lo he probado yo antes. Y yo lo he probado durante media hora y lo he probado durante una hora porque yo quiero ver si a mí me genera algún tipo de molestia. Porque entiendo que si a mí me genera una molestia, a una persona de cierta edad le puede generar una molestia más grande todavía. Lo digo porque no todos los tipos de auriculares son igual de cómodos. No todos los tipos de auriculares son adecuados. Aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Hay incluso cuestiones tecnológicas. Nosotros también en los cursos acompañaremos a que entendáis diferentes tipos de sistemas para unir a personas y que podamos escuchar la misma canción varias personas con diferentes auriculares. Hay muchas posibilidades. Obviamente, como decía, esto es un camino largo y es un camino que ojalá queráis empezar con nosotros. Como os decía, esto va llegando a su final. Os invito de nuevo a que visitéis nuestra página web para tener más información de nosotros. Si no os cuadran los precios de nuestros cursos, también os invito a que rellenéis ciertos formularios. Tenemos un formulario de becas que os haremos llegar sin ningún tipo de problema porque también estudiamos diferentes realidades de diferentes personas para ver si desde la Asociación Música para Despertar podemos ayudar a que más personas se formen. Por tanto, aunque hay un número muy limitado de becas, porque nuestra situación tampoco es la mejor del mundo, pero siempre intentamos ayudar a las personas que tienen más dificultades. Por tanto, creo que estamos poniendo a vuestra disposición muchas herramientas y para mí es un grandísimo honor que podáis ser parte de este viaje. Nos ayudáis de muchas formas. No solo nos ayudáis si os formáis con nosotros, que entiendo que a lo mejor todo el mundo no puede hacerlo, aunque este descuento tan importante, el 40%, yo creo que puede ayudar a que más personas ya vayan a cabo este curso con nosotros. Dentro de dos semanas empezamos una nueva edición del curso tutorizado y puede ser un gran inicio teneros ahí. Y si no, por supuesto, podremos ir informando si es de vuestro interés de otras ediciones. Para aquellas personas que no quieran formarse con nosotros, nosotros como asociación, sin ánimo de lucro, también tenemos otras maneras de colaborar con nosotros. No solo lo económico. Es obvio que al final lo económico es lo que hace que los proyectos puedan salir adelante. Y en este caso tenemos muchas formas de ayudarnos, desde una donación muy pequeña, de un euro al mes, a donaciones más grandes para aquellas personas que lo puedan llevar a cabo. Pero quiero haceros ver que también ayuda a nuestra misión social el hecho de que si alguno de los vídeos que habéis visto de nuestra parte os han gustado o os han emocionado, podáis compartirlos con otras personas. Porque así también estaremos extendiendo los beneficios de la música en más personas con Alzheimer. Y estaremos ayudando a concienciar a más personas. Porque es importante que entendamos la música como algo mucho más allá del entretenimiento. Es fácil cuando vemos a un terapeuta o cuando vemos a un profesional a aplicar la música y tener sesiones musicales con otras personas. Y cuando nos ven bailando o nos ven cantando con las personas, es fácil que otras personas entiendan que estamos buscando demasiado el ocio, buscando demasiado el entretenimiento con la persona, incluso piensen que estamos perdiendo el tiempo bailando con las personas, cuando sin embargo hay gran cantidad de beneficios terapéuticos detrás de la música. Hoy simplemente hemos podido hablar de algunos de los beneficios que hay detrás de la música, pero en las siguientes webinars y en las siguientes formaciones que iremos llevando a cabo iremos hablando de muchos más beneficios, lo iremos llevando a las diferentes dimensiones de la persona. Porque nosotros tenemos una visión global de música para despertar. Y entendemos que para que una persona con demencia esté bien, no solo necesita música. Y por supuesto no solo necesita que nos centremos en una de sus dimensiones. Cuando hablo de sus dimensiones me refiero a la dimensión social, cognitiva, física, espiritual. Todo va a ser importante en el acompañamiento de personas con demencia. Porque como decía antes, no todo es la música. Y a lo que más valor le damos es a la emoción y a la actitud que debemos tener hacia la persona, desde el mayor de los respetos. La música como herramienta y el amor como camino. Ese es uno de los lemas detrás de Música para Despertar. Y es un grandísimo honor que hayáis estado hoy con nosotros. Os seguiremos informando, si es de vuestro interés, de las siguientes webinars que vayamos realizando. Y como decía, ahora cuando tengamos grabada la sesión, haremos un nuevo correo electrónico y os haremos llegar ese descuento único, la formación. Digo descuento único porque no es un descuento que haremos a cualquier persona, no es un descuento que os estamos dando a vosotros durante siete días para hacer posible que más personas podáis informaros y podamos seguir expandiendo los beneficios de la música. Muchas gracias. 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 Gracias.